¿Quieres saber cuantas pajas me echo? Me hice, me hice Me hice alrededor Alrededor de tu mamá jajajajajajajajajaja jajajajaja bueno ya basta ya basta que me están haciendo eh yo no hago estos chistes yo no hago estos chistes tontos yo no hago estos chistes pendejos chistes malos dios mio oye el stream de tu avril ay doy mio